Entro muy adentro, de aquí de mi ser, existe una pared que no puede ser, que siente que vibra, que sabe ser fiel, que grita, que ríe, que también es hiel, que también es triste, que sabe llorar, que no se conforme mal con la soledad, que es un ser humano, como tantos demás, que es una gaviota, que quiere volar, y soy en verdad, por dentro y por fuera, el que siempre sueña, el que sabe amar, el de las mañanas, con los ojos tristes, el que no soporta, la cruel soledad, y soy en verdad, una marioneta, que tiene careta, de felicidad, que sale a la escena, con el alma muerta, pero tiene oficio, de saber cantar.